En este momento decir que el presupuesto total para toda la Comunidad de Madrid es de 424.000 euros. Yo cuando leía el orden del 10, se dice, según la orden de, pues a lo mejor vale más publicar en el boletín la orden que lo que van a dar a toda la Comunidad de Madrid. Quiero decir, 424.000 euros para toda Madrid, pues es un despilfarro, entre comillas. Decir que ya habíamos denunciado en el año 2008 un millón de euros para toda la Comunidad de Madrid, pues indica cómo este servicio de la Comunidad de Madrid con respecto a las políticas juveniles va desapareciendo. Alcorcón en el año 2009 recibió cero euros de estas políticas de subvención y los municipios en general están en una situación delicada desde el punto de vista de los servicios que la Comunidad de Madrid debe prestar hacia la juventud.